Música Con Rafael Palacios, con Juan de Dios de Ávila y con Juan Carlos Bermejo, pues hemos seguido naturalmente hablando durante este impas y hemos llegado a la conclusión de que no hay ilusión, que no tenemos una oposición que genere ilusión, que se leen un guión, que no hablan con el corazón, que no hablan con las entrañas, que no hay pasión, que no se lo creen ni ellos mismos y que no nos lo creemos los demás. Y que, por cierto, también recordábamos que en este país la derecha ha ganado no por méritos ni por ilusionar a nadie, nunca jamás en la vida, ni siquiera con Aznare, que después se vino arriba el hombre. No, no, ha sido por demérito del Partido Socialista que nos deja siempre una situación absolutamente inviable y al final vota con la nariz tapada. Le suena, ¿verdad? Tremendo, absolutamente tremendo. Por cierto, antes de pasar de asunto, permítanme, porque si antes les decía que se le va la pinza al presidente del gobierno, no, miren ustedes, resulta que el tío va, es que es de un narcisista que tira para atrás. Es patológico, de verdad, o sea, tiene un problema. Ahora, compara su gestión con la carrera de Taylor Swift. Sí, sí, efectivamente, esto es absolutamente increíble. Vamos a escucharlo. Llevan seis años. España se hunde. España se rompe. España se rompe, pero se ha ganado Salvador y ya las elecciones en Cataluña. España se hunde. Pero vamos a ver si España crece, pues como es la carrera de esta artista que tenemos por ahí, por España estos días, Taylor Swift, que es imparable. Pues igual, la economía española, imparable. En un contexto geopolítico complejo como el que estamos viviendo. A ver, al principio yo me reía. Yo les he contado al inicio de este programa, y en este programa normalmente tienen mucha información, que España va a cuesta abajo y sin ruedas, y sin frenos, perdón, con muchas ruedas. Yo les he dado cuatro datos, pero este tío, ¿de qué habla? O sea, no solamente la economía iba como un cohete, debe ser que él y su señora naturalmente no tienen que reducir, ¿verdad?, los costes de calefacción, no, ¿verdad?, tampoco tienen que dejar de comprar pescado o aceite de oliva, como las familias españolas o como van con guardaespaldas, no saben lo que es que violen a sus hijas, apalen a sus abuelos y asesinen en la calle, ¿verdad?, o que tiren al metro. No, tú de esto no sabes nada, tampoco sabe nada, ¿verdad?, que lideramos el paro en Europa. Hay que tener cara. Por cierto, ahora que habla de la estupenda artista, veíamos a la clase periodística, la verdad es que a mí se me cayeron los palos del sombrajo. O sea, sale el de Atapuerca, el de Transportes, sí, el que dice que no va a haber referéndum, y va a haber referéndum, claro, porque lo dice un miembro del gobierno, eso no falla nunca. Entre todas las preguntas, en un día en el que España, ayer, dejó de ser un Estado democrático, en el que se resquebrajo el principio de igualdad, un periodista le pregunta a este individuo cuál era su canción favorita sobre este individuo. Miren, los palos del sombrajo, o sea, es que aquí no hay nadie decente, aquí un tonto más no cabe, nos hundimos. O sea, claro, con estos mimbres, ¿qué de esto vamos a hacer? Bueno, es que cuando uno oye a Pedro Sánchez, sabe que todo lo que dice va a ser mentira. Siempre, y su gobierno. Y su gobierno. Y va a tener una intención de manipulación. Entonces, bueno, pues que diga que la economía va como un tiro, pues yo creo que todo español, y sobre todo la gente joven, puede ver que todos los artículos que son de primera necesidad, como es la vivienda, como es la educación, como es la sanidad, como es la propia justicia. Y la seguridad, por favor. Y la seguridad. Tenemos derecho a sentirnos seguros en nuestro país. Pues todo eso ya se ha convertido en bienes de lujo. Ya solamente se puede comprar una casa a alguien que sea rico, puede tener una educación buena, a alguien que pueda pagar colegios privados o universidades privadas, porque todo eso lo han deteriorado. La sanidad está completamente ya masificada. Vamos con Sánchez y familia. Empezamos por el hermano, les apetece el de Portugal. El hermano de Sánchez, el residente fiscal en Portugal, cenó en privado en Madrid con el presidente del Tribunal Constitucional. La cena tuvo lugar el pasado mes de marzo en el piso ubicado frente al Parque del Retiro, en pleno centro de Madrid, como viven, propiedad de un abogado próximo al PSOE. El anfitrión quería que el hermano de Sánchez y Conde Pompido se conocieran. Por este motivo montó una velada a la que asistieron algunas personas más, David Sánchez, que por aquel entonces ya se había mudado su residencia fiscal al país luso para ahorrarse el pago de impuestos. Estaba a punto de comenzar a ser investigado por las irregularidades que giran en torno a su puesto como directivo de la Corporación Provincial Extremeña. Bueno, en fin, esto se lo traigo, señoras y señores, para que se rían, porque en este programa Jesús Ángel Rojo es que ha compartido con ustedes tantas noticias sobre el hermano de Sánchez, la desvergüenza de su actuación, que yo les traigo esto para que se echen unas risas. A mí no me parece tan anecdótico esto, sinceramente, María José. O sea, esa reunión yo creo puede tener dos motivos. Una, que sea... Sí, pero no es delito. Pero lo que digo es que en este programa se han deletreado los presuntos delitos de este individuo que en número de noticias creo que van para 30, 40. Pero ahora que es una anomalía. O sea, ¿qué hace el presidente del Tribunal Constitucional cenando con el hermano del presidente? ¿Es una cena institucional? ¿Es una cena, digamos, amistosa? Se querían conocer como el entonces príncipe de Asturias y la periodista de televisión. Bueno, sí, pues a mí se me ocurren dos posibilidades. Una, que Conde Pompidio le vaya a avisar de los problemas que puede tener. Y dos, que el hermano del presidente ejerza de... Bueno, no, me contradigo, porque ¿para qué va a ser intermediario de nada? Si puede entrevistarse perfectamente. Me sale la primera. O sea, esa reunión es para asesorarle. O sea, el máximo juez de España prácticamente, ¿no? Es el presidente del Tribunal Constitucional. Le está contando cómo tiene que comportarse de cara a ese supuesto procesamiento o los problemas que pueda tener con la justicia. Hoy es que estoy de un frívolo que tiro para atrás. No me pregunten por qué. El hermano de Sánchez cenó con Conde Pompidio, presidente del Tribunal Constitucional, acompañado de su esposa, una japonesa, con la que se ha casado recientemente en Austria. María José, Sánchez dice que la economía española es imparable, ¿no? Ha dicho. Bueno, que es un cohete. No, no, no. Ha dicho es imparable. Y es que lleva razón. Va imparable hacia el abismo. Bien visto. Y esto no es solo culpa de Sánchez. Nuestra economía está totalmente dopada ya desde hace dos décadas. Dopada porque pertenece a una institución que tiene un banco que emite dinero sin ningún respaldo. Y eso, eso dopa a nuestras economías y realmente no refleja la imagen fiel de la misma. Si a eso se sumamos la desindustrialización que hemos sufrido también en las últimas décadas. Pero estábamos con Sánchez y familia, ¿eh? No, no, no. Es que esto... Estamos con Sánchez y familia. Ya, pero es que como yo soy economista y aquí... Otro que hace lo que le da la gana. Ya no se habla de economía. Como dice mi amigo Roberto, tú pregúntame lo que quieras y yo respondo lo que quiero. ¿Saben una cosa, señores? Aquí hay colaboradores que es... ¿Tiene usted fuego? Dicen, no, pero tengo una bicicleta. O sea, yo le pregunto y ellos salen por peteneras. Venga, termina en 0,0. Que no se nos olvide. Es decir, aquí Sánchez es uno más que nos lleva nuestra economía imparable, sí, a la misma. Sin la más mínima duda. En fin, dejamos al hermano de Sánchez las cenas con el presidente del Tribunal Constitucional que manda un narices acompañado de su esposa japonesa con la que se casó en Austria. Vamos con la extraordinaria María Montero. No me puede gustar más. Hoy va a compartir una exclusiva del cierre digital. Denuncian que la mujer de Sánchez intentó influir en las contrataciones a Barrabás. María Montero, muy buenas noches. Barrabés, perdón. Fallo del preconsciente. Perdón, Barrabás, efectivamente. ¿En qué está yo yo pensando, María? Muy buenas noches, querida. Me encanta el tono de ironía que tenéis hoy en el programa, como no podía ser de otra manera con la situación que tenemos. ¿Qué podemos hacer? Cuéntanos, María. Tenéis en estos momentos una exclusiva en el cierre digital. Efectivamente, este individuo intentó influir en las contrataciones de Barrabés. Ahí vamos. Pues sí, esta última hora que acabamos de lanzar en el perico y aquí con vosotros, como siempre es un placer. Bueno, pues Manos Limpias sigue apretando las tuercas a ese posible tráfico de influencias de la mujer del presidente del gobierno ante el juez del 41 de Madrid. Hoy han presentado este documento que sacamos ahora en la portada y están apretando las tuercas. ¿Por qué? Bueno, pues porque lo dice la ley, además, no es que ya solamente lo diga Manos Limpias. Pues porque cuando se produce la licitación a las empresas, a las UTEs, del amigo de Begoña Gómez, de este empresario, Carlos Barrabés, que además va a tener que declarar ante el juez del próximo 7 de junio, pues resulta que puedes hacerlo de dos maneras para justificar que licitas en ese concurso. Una, porque tienes anteriores contratos con la administración pública, que son las únicas que pueden hacer certificados para que ese empresario pueda acudir al concurso. Y otra, y es a través de otros empresarios que certifican, mejor dicho, que acreditan, que has tenido vinculación empresarial con anterioridad. ¿Qué es lo que sucede? Que Manos Limpias hoy le pregunto al juez de peinado. Pero vamos a ver, ¿es legal que Begoña Gómez haga cartas de recomendación cuando hay dos vías posibles legales? Una es a través de certificados por instituciones públicas y otras a través de empresarios que acreditan en una actividad empresarial previa. Lógicamente, Begoña Gómez ni representa a la Universidad Complutense para hacer ese tipo de gestiones o esas cartas de recomendación. Y por otra parte, pues tampoco que sepamos, ha trabajado como sociedad con Barrabés. Por tanto, Manos Limpias le dice al juez, ¿esto es legal, señoría? Esto aprieta más las tuercas porque el juez va a tener que seguir con el proceso de investigación, pero además en algún momento se va a tener que manifestar y va a tener que decirle a la mujer del presidente si es o no legal lo que hizo. Por lo tanto, eso todavía está en el tintero. Más cosas. El juez le ha pedido también una serie de diligencias al interventor general del Estado sobre los informes, precisamente esas adjudicaciones a Barrabés, pero también esa adjudicación millonaria agrobaria a Europa. ¿Qué es lo que dice Manos Limpias? Bueno, me parece muy bien que el interventor general del Estado responda al juez, pero además, como este señor fue nombrado 23 días después de que Sánchez fuera presidente, con todo respeto le dicen, vamos a presentar nuestro informe independiente también sobre la información que han recabado. Y así lo han hecho. Y por otra parte, aparte de esta presunta, vamos a decir, injerencia en la mesa de contratación por parte de la presidenta, perdón, la presidenta, también el inconsciente para mí, de la mujer del presidente. No eres la única, ¿eh? No eres la única que tiene un fallo del preconsciente con la presidenta. No eres la única. Ya le pasó a Pachi López. Tremendo. Ponerme un negativo. Bueno, pues otro punto clave de hoy y es que cuando se producen estas adjudicaciones, fijaos que hablamos además del entorno, bueno, cercano a la familia de Sánchez, entiendo que a lo mejor son socialistas, eso es el voto secreto, ¿no? Pero fijaos que cuando se producen estas adjudicaciones, algo esencial para que se den estas licitaciones a las empresas de Barrabés es que tengan un plan de igualdad y resulta que no tenían plan de igualdad. Impresionante. Es que es como diría aquel, ¿no? En fin, yo creo que el resumen de todo, bueno, el resumen, el antetítulo aquí podría ser la presidenta y Barrabás. La presidenta y Barrabás, y es que además, bueno, y Barrabás, exacto, y es que además, sin un plan de igualdad, fijaos que una empresa que se ve afectada lo recurre al Tribunal Central Administrativo de Recursos de Contrataciones y resulta que el tribunal suspende dos licitaciones, al menos que sepamos, a esta empresa de Barrabés y luego le levanta la suspensión. Y entonces, bueno, pues manos limpias, dice, si en otras circunstancias parecidas o iguales se ha retratado el concurso al principio, se han quitado plegos de condiciones, se vuelve a repetir para que todas las empresas tengan igualdad de oportunidades, en esto insiste mucho el jefe de investigación de manos limpias, Javier Cordero, que hemos estado hablando hace escasos minutos con él, nos dice que esto es muy importante, ¿cómo es posible que no se repitiera el concurso y que este tribunal quitara la suspensión y, por tanto, se dieran las adjudicaciones finalmente a las UTES de Barrabés? Bueno, pues es otra de las preguntas que han presentado y ante el juzgado de instrucción número 41, que como veis se acumula el trabajo y que presupone este sindicato denunciante que a lo mejor también ese tribunal sufrió presiones en su día. Así que todo está sobre la mesa y vamos a ver qué pasa. Pues María Montero, agradecerte, como siempre, tu participación en el programa y siempre. Un gusto escuchar tu información y tu análisis. Un abrazo y que tengas un gran fin de semana. Igualmente, abrazos, felicidades. Gracias, muy buenas noches. ¿Qué opinan, señores, sobre esta exclusiva? Yo quiero recordar una cosa que no se le ha dado suficiente importancia, que es el hecho, digamos que la defensa de Begoña Gómez consiste en que ella tiene una carrera profesional, bueno, de hecho, esa fue una de las defensas que hizo Pedro Sánchez, que como que se está metiendo con la carrera profesional de su mujer, como que no tiene derecho. Que arranca en septiembre de 2018, precisamente dos meses después de ese presidente. Es que yo creo que ese argumento hay que manejarlo todo el rato. Esta mujer se pone, cambia de profesión. Y si queréis os digo, yo tengo un amigo que ha trabajado con ella unos años antes. Luego, bueno, no es nada extraño, pues llevando grupos de comerciales. Estos que van por la Puerta del Sol buscando socios. A eso se dedicaba Begoña Gómez Gómez. Bueno, muy decente. Pero no tenía nada que ver con buscar subvenciones para empresas. Financiación con fondos públicos. Exactamente. Y comienza a hacer eso cuando su marido se hace presidente del gobierno. Y eso es fundamental tenerlo en cuenta. Porque eso quiere decir que ella cambia de profesión gracias a que su marido es el presidente de gobierno. Y si se hace tan exitosa en su profesión, es porque tiene de alguna manera mano con su marido, que es presidente del gobierno. Con lo cual, hay que ser muy tonto para no darse cuenta que su éxito profesional está ligado a un tráfico de influencias. Al señor comparte el colchón. Menudas feministas. Me río yo de estas feministas. Eso es ser feminista, eso es más antiguo. Bueno, sobre lo de la exclusiva. Bueno, yo os cuento un poco la experiencia que tengo en este asunto. Por favor. De contratación pública. Para demostrar la solvencia técnica y financiera en una licitación, primero, el ente que la publica es totalmente discrecional. Puede poner ahí los criterios que considere oportunos. Es decir, bueno. Pero lo que sí que es básico es, a la hora de demostrar la solvencia técnica y financiera, pues por un lado, está inscrito en el rolece, que suele ser algo obligatorio, que precisamente lo que hace es que simplifica esos procedimientos, simplifica que las mesas de contratación tengan que estar estudiándose toda esa supuesta solvencia financiera y técnica porque ya lo has hecho dentro de un elemento que es el rolece y ahí, digamos, es como una especie de certificación que tú ya tienes para acelerar los procesos de licitación. Y luego está el que a discreción ponga el licitador y en este caso puede pedir que clientes tuyos acrediten eso. Tanto en hechos como económicamente hablando. Es decir, puede poner una barrera de decir, mire, si usted no ha hecho suministros por tanto importe, olvídese, no se presente. O si usted no ha desarrollado este tipo de trabajos demostrado y firmado por los clientes suyos, olvídese de este asunto. Bueno, a ver si estamos hablando de eso o no. Y por último, lo que ha dicho del role de ley de igualdad. Bien, es cierto que ya se incorpora en los pliegos de condiciones este aspecto. Pero es verdad que no es obligatorio para todas las empresas. La ley dice que es obligatorio el plan de igualdad para empresas que tengan más de 50 empleados. No sé si las empresas del señor Barrabés, Barrabás este o como se llama. Barrabés, Barrabés, que al final se queda con Barrabás. Si tiene, y va en UTE además, no lo sé. Pero si tenía más de 50, entonces, pues a lo mejor ese tema, pues ha metido la patita. Para mí ya, de por sí, que en semejantes contratos sean compañías que no tienen ni 50 empleados, en fin, estaríamos hablando de empresas un poco de chichirinabo. Bueno, depende, depende, Juan. Sí, Barrabés, yo conozco la empresa Barrabés porque estuve trabajando en el periodismo informático a finales de los 90 y Barrabés fue el primer empresario español que se metió en el comercio electrónico. Con una tienda, él tenía una tienda de productos de montaña, para los alpinistas, montañeros. Creo que era en el Pineró de Huesca o a lo mejor en el Catalan, eso no lo tengo claro. Creo que en el Aragonés. Y bueno, tuvo muchísimo éxito. Entonces, bueno, se hizo el mayor, estoy hablando a finales del siglo XX, principios del XXI. Bueno, fue un tío muy exitoso, bueno, fue el pionero del comercio electrónico en España. Yo no sé, les he perdido la pista, pero desde luego tenía una empresa, una pyme, una mediana empresa. Es un empresario reconocido, o era por lo menos. Yo esto lo quiero decir porque, por ejemplo, hemos visto también en el entorno del Partido Socialista, en el entorno de Pedro Sánchez, cómo se han dado contratos a empresas que ni siquiera el domicilio social que ponían, estaba allí la empresa, para la compra de mascarillas con la pandemia. Es decir, es que todo... Y que no eran de Cerramo tampoco. No eran de Cerramo, jamás habían hecho ese tipo de negocio. Es que todo lo que está en torno a Begoña, Gómez, a los hermanos... Pues espera, espera. ¿Quieren que eche más leña al fuego? Pues tengo yo más, porque claro, es que me sobran, me sobran. Miren, el Colegio de Ingenieros Informáticos estudia si Begoña Gómez cometió un delito de intrusismo profesional. De verdad, que le crecen los enanos a la señora feminista. La mujer de Sánchez firmó, al parecer, un pliego para trabajos de sistemas informáticos, sin serlo lo que podría incurrir en la comisión de un delito de intrusismo profesional. El Colegio Andaluz denuncia que si bien la elaboración de pliegos de prescripciones técnicas en el ámbito de trabajos de sistemas informáticos son un acto propio de la profesión de ingeniero técnico de informática, resulta palmaria la exigencia de estar en posesión de alguna de las titulaciones para llevar a cabo dicho contrato. Algo de lo que en el caso de Begoña Gómez... Oigan, ya lo saben, ¿no? No se tiene constancia. Pecata minuta para lo que les contamos en este programa todos los días, ¿eh? Pero ya les digo que, miren, estoy aflojando. Bueno, yo de verdad que todo lo que... Para mí lo más grave es que es una persona que no se ha dedicado a... Bueno, pues a captar fondos públicos, comienza esa actividad justo cuando empieza su marido a ser presidente del gobierno. Dos meses más tarde, que no se le olvida nadie. Y si hubiese estado trabajando antes en eso, habría un conflicto de intereses. Es decir, ella no podría participar... Es decir, es apestosamente presunto... El presunto delito es apestosamente presuntamente delito. Vamos, no sé cómo es tiempo. A ver, yo al hilo de... Mientras estabas comentando esta noticia, se me ha encendido la lucecita. Y ya sé el cometido que tenía Begoña Gómez. Que es parecido al que hizo Zapatero, acordaos, cuando creó la sexta. Bueno, vamos a ver. En principio, voy a hablar con palabras fuertes y llanas, ¿vale? En principio, los empresarios son de... Si no son gruesas, te lo admito. En principio, los empresarios son de derecha. ¿Correcto? Generalmente, entre otras cosas... O sea, que no conozco yo empresarios de izquierdas, también. Medianos y grandes empresarios, la mayor parte, perdóname, pero son de derechas. Entre otras cosas, porque las medidas de la derecha... Venga, vale, sí. Entonces, ¿qué es lo que estaban pretendiendo? Yo creo que la estrategia era empezar a crear una casta de empresarios de izquierdas. Igual que hizo Zapatero con la sexta. No tenían un medio de comunicación, una televisión que mostrara su realidad. Pues yo creo que realmente lo que está saliendo es la punta del iceberg de una estrategia para crear toda una casta. Bueno, que vendría a ser... ¿Qué pasaba en la Unión Soviética? Pues tenían su... Llamar a los empresarios es decir demasiado, pero evidentemente las empresas estaban en manos de los comunistas. Pues esto es igual. Y de hecho lo estamos viendo con Telefónica, con Indra. Están colocando los suyos. Yo creo que... A ver, cuando vivimos en una sociedad prácticamente comunista, socialista-comunista, en la cual el Estado, las subvenciones del Estado, es de lo que mama la mayor parte de las empresas, tienes la capacidad, el Estado, a través de las subvenciones, de generar una casta de empresarios, llamémosle así, entre muchas comillas, que sean afectos al régimen. Qué curioso, la sexta, efectivamente, que creó Zapatero. ¿Y quién salvó a la sexta? Soraya Saez de Santa María. Efectivamente, en lugar de salvar a los medios que les habían aupado, salvó a la sexta que les ponían a parir. Flojos y traidores, lo tienen todo. El juez del caso, Begoña Gómez, pone la lupa en cinco contratos públicos. 15 millones de euros en apenas año y medio, señores. Erick Encinas, cuéntanos, por Dios, qué barbaridad. Esto... Muy buenas noticias. Esto, no sé, nuestra capacidad de sorpresa, ¿qué va a pasar? ¿Pero qué es esto? 15 millones en un año y medio. Muy buenas noches, María José, y a los tertulianos también que están contigo esta noche. Efectivamente, las informaciones que se van deslumbrando de las investigaciones que giran en torno a la presunta corrupción de Begoña Gómez, que está imputada, además, hay que recordar también, por tráfico de influencias y una presunta corrupción, desde que comenzaron estas pesquisas judiciales, porque no se había hecho oficial, pero lo cierto es que ha sido así. Y de estas nuevas informaciones que desangranamos hoy, es efectivamente que ese empresario también, vinculado a esta trama, Juan Carlos Barrabés, se habría beneficiado de muchos contratos públicos, pero especialmente los que ponen énfasis la UCO, son cinco, y entre las empresas que lo adjudican, sobre todo cinco organismos que dependen claramente del Gobierno, que son, por ejemplo, como Renfe y de Deportes también. Por lo tanto, esos y esa cantidad, sobre todo, es la que llama también la atención, efectivamente, esa cantidad millonaria, porque en general son contratos, todos los contratos que se han hecho con este señor de Administración son multimillonarios, pero ascienden a más de 15 millones de euros. Y lo que también llama la atención y se está investigando es, sobre todo, que además aparecen dos de ellos, la firma de Begoña Gómez en la intermediación, en las declaraciones de interés, que eso es muy preocupante. Y eso se está investigando. Y también lo que se está investigando también es, precisamente, que esas concesiones se hicieron. Este empresario se enfrentó a competencia, pero qué casualidad que, por décimas, sí que salió el beneficiado siempre, y precisamente por la parte que era la subjetiva, la que entra, digamos, más el comentario de la Administración. Por lo tanto, está claro que tiene mucho que investigar el juez y veremos cómo queda. Pero lo cierto es que la denuncia también que hizo manos limpias y también que ha puesto a acceder cada vez está cogiendo más peso y tiene un aspecto mediático también todo este manorama que se está deslumbrando a raíz de todo este escándalo que afecta a Begoña Gómez y, por consecuente, también a la propia presidencia de Sánchez. Es que este es el caso Sánchez. Es el caso Sánchez, no es caso Goña, Nicole, es caso Sánchez, caso presidente del gobierno. Eso sí, que el tío dice que no, que él no tiene problema, que es que son los demás. El problema no es su mujer, el problema no es la situación que vive, el problema no es la amnistía, el problema no es dejarse manipular por un prófugo. No, no, el problema es que los medios, somos muy malos, muy malos los medios. Pobre santo, oye, Erick Encinas, muchísimas gracias. Perdona, querías añadir algo más, ¿verdad? Sí, no, respecto a lo que decías es evidente que el gobierno sí está intentando reducir a la mínima expresión y a que son bulos toda la información que se está deslumbrando de esto, pero es como dices tú, María José, evidentemente este es un escándalo que afecta ya a la presidencia, pase lo que pase, y por lo tanto es tremendamente grave y ha traspasado fronteras. Es decir, todo lo que está saliendo ha traspasado fronteras a medios internacionales. El desprestigio es brutal ya en Europa, o sea, verdad, porque naturalmente que un presidente esté ante la desjuicio, entre qué hace de Margarita Gautier así llorando como una nenaza, tomándose cinco días, entre que la mujer es presuntamente corrupta, entre que naturalmente todo el mundo sabe que se ha vendido por siete votos, y bueno, que se venda él, bastante nos importa, que ha vendido a España. En fin, esto es un descrédito internacional para España, qué terrible. Erick, muchísimas gracias. Nos vemos pronto, buenas noches. Claro que sí, prontito. Y seguimos con Begoña Gómez, porque ya sé que para el presidente no hay caso, lo que hay son noticias. Miren, el socio de la mujer de Sánchez cobró, miren qué cosa más, me ha gustado, apestosamente, presuntamente, no, es apestoso, es presunto y apestoso. Bien, bien, pues vamos con este asunto que es apestoso y presunto delito. El socio de la mujer de Sánchez cobró, fíjense, 3,4 millones, ni más ni menos que del Consejo Superior de Deportes, que lo pagamos todos, por una aplicación, ojo, gratuita, están escuchando bien, y un software que no llega al millón. A ver, oigan, efectivamente, esto apesta. ¿Se está refiriendo a Barrabés? Este, el software. Sí, sí, el empresario, claro, Carlos Barrabás y Barrabés. Yo tengo una cosa que aportar, que yo creo que, teniendo en cuenta que la noticia va sobre software, lo que estaba contando de Barrabés, que fue un pionero del comercio electrónico, lo sé, porque en aquella época yo hacía cosas para Microsoft y tal, para una revista de empresa, Barrabés tuvo una gran relación con Microsoft. O sea, vamos a ver, en aquella época que se estaba, estoy hablando del año 97... No, no, que puede estar justificado, pero... No, no, lo que quiero decir es que él está en el mundo del software desde entonces, porque hay que tener en cuenta que en aquella época no había tiendas de comercio electrónico. Entonces, él sabe de software porque, como digo, fue un pionero y fue... Microsoft le tomó como el ejemplo a seguir, como el caso para promocionar el comercio electrónico. Entonces, me cuadra esto porque este hombre es un adelantado, a su época es un pionero. Pero, vamos, ¿cómo no va a ser un adelantado si cobra casi 4 millones por una aplicación gratuita y un software que no cuesta ni un millón? Vamos, ¿qué sabe el tío? Vamos, más que los ratones colorados. No, si es que todo es un despropósito. Es apestoso. Todo es un despropósito, todo. ¿Me equivoco o Barrabés también ha estado en el foro de Davos? Es que ya no sé si lo he leído o ha estado... O sea, es un joven empresario. Creo que sí. Sí, revísenlo en Google, pero creo que leí que fue en su día, no ahora evidentemente, uno de estos jóvenes emprendedores del foro de Davos. Es decir, creo y bueno, cada vez que según voy pensando en él, no es una persona aleatoria. Es un tipo que tiene cierto contacto con esa élite Bilderberg y el del foro de Davos. Habría que comprobar la noticia. Ahí no lo doy por seguro, lo de que ha estado ahí. ¿Quiere meter cuchara? ¿Bermejo? Yo es que en unos contratos que no conozco y que no he estudiado por dentro, pues no lo sé. A mí, ya te digo, me extraña mucho que en una licitación pública alguien donde hay competencia, porque si no hay competencia eso es otra cosa, pues oferte por 3,5 y el coste sea de 1. Había una página web, ahora mismo, perdónenme porque ya me pierdo en esta inmensidad de noticias apestosas y presuntamente delito, todas que también, o sea, costaba 500 euros y facturaron por tropecientos mil millones. Es decir, una cara dura, una panda golfos, pero a lo mejor es una manera de pagar. Golfos apestosos. Es a lo mejor una manera de pagar también favores. Es decir, el precio es mucho menor, pero te doy más porque de alguna u otra manera tenemos pendiente un negocio que me aprobarás por más dinero, ¿no? Pero todo esto es... Eso es algo habitual en la administración, lamentablemente. Ábalos se enfada, pero hoy es viernes, así que sacamos también estas cositas, se enfada con Ristolombre por colarle una llamada en directo con Coldo García. Dice, podías haber avisado, la verdad es que pesó su malestar, dice que la participación de José Luis Ábalos en el programa, todo es mentira, a la vista de la frecuencia de sus recientes intervenciones no representa ya una sorpresa. Sí lo ha supuesto, en cambio, que en medio de su conexión, este pasado miércoles, Ábalos asistió absolutamente atónito a la inesperada conversación telefónica entre Risto Mejide y Coldo García. El primer sorprendido ha sido el propio presentador del programa. Risto Mejide dice, nos ha llamado, cuéntanos, Coldo García. No, no, me han llamado ustedes a mí, señores. Ah, bueno, perfecto, pues mejor todavía, buenas tardes. Usted, ex asesor de Ábalos, imagínense, y el tío allí, ¿no?, en la entrevista. ¿Qué había en esos correos? Pues respuestas normales y corrientes, bueno, en fin, que ahí continuaron. Pero el tío se ha acogido un enfado importante porque, claro, dice, haberme informado. Pero bueno, ¿qué es esto? También pide usted que le pase el cuestionario de preguntas. También. Te va un programa, pues, a tumba abierta, hombre. Bueno, ya vimos en el Congreso como Pedro Sánchez le ordenaba a la presidenta del Congreso que le quitase la palabra a Feijóo. Es decir, están acostumbrados ya a querer, a callar a la disidencia. Aunque sea muy cobardica, pero quieren acabar con toda disidencia. Volviendo a esos correos electrónicos que se han intercambiado y que ha hecho público, por lo menos han filtrado la UCO, por lo visto estaban hablando de la repercusión que tuvo en su día el Delsigate. Estaban hablando de, bueno, de cómo manejar el tema con la opinión pública. Es interesante, ¿no?, en la medida en que se pueda destapar algo de aquellas famosas maletas de Delsig cuando llegó a Barajas y fue recibida por Ábalos. Estamos hablando de tan solo dos meses antes del comienzo de la pandemia. Así que, bueno, vamos a ver si la UCO tiene algún correo electrónico que nos pueda dar alguna pista de lo que contenían las famosas maletas. Y hablando de la pasta que se gasta el gobierno, como les decíamos al principio, pues fíjense, el gobierno empleó fondos europeos para rescatar el país tras el COVID en el Palacio de la Marismiña. Antes les decía que efectivamente, a colación de las palabras de Rafael Palacio sobre la Sexta, recordar que la Fondo Zapatero y que la salvó la vicepresidenta era, ¿no?, del Partido Popular. Eso ahora ya sabe de Santa María. Yo lo que me acuerdo es sobre todo lo que le gustaba a ella hacerse como editoriales de moda en el mundo descalza, así como una visión así erótico, sexy. No podía ser, querida, no podía ser. Pero esto es otro asunto. El caso es que concretamente financió en 2021 este gobierno con fondos europeos, con fondos europeos, un importe de 775.022 con 47 euros. No sé si entienden la cifra. Yo me mareo. Con el horizonte, las próximas elecciones del próximo 9 de junio, las diferentes formaciones políticas comienzan a hacer balance, ¿no?, de la enorme contribución económica de la Unión Europea en las políticas nacionales, especialmente sectores claves que pertenecían al desarrollo de las regiones españolas. Sin embargo, la consecución de fondos europeos precisa de una gestión solvente que garantice la transparencia de su distribución. Pues mire, así, a fecha de 31 de mayo de 2024, la Administración General del Estado autorizó gastos para la realización de inversiones por un valor de 75.755 millones de euros. En ese volumen de inversiones consta unas inversiones que resultan llamativas para la ciudadanía, como las ejecutadas en el Palacio de la Marismilla, la residencia de descanso del presidente del gobierno en Doñana, por ejemplo. Y por otra parte, en respuesta parlamentaria al PP y a un diputado de Ciudadanos, el gobierno de España informó en febrero de 2022 que había impulsado obras de rehabilitación de elementos deteriorados del Palacio de las Marismillas a través del Organismo Autónomo de Parques Naturales, pero eso sí, sin hacer referencia a su financiación con fondos europeos. Bueno, pero si es que la amnistía pretende, entre otras cosas, amnistiar la malversación de fondos, que están diciendo los fiscales que no pueden amnistiar esos delitos. Pero están acostumbrados a que los fondos públicos no los utilizan para lo que están, para lo que se decide que tienen que estar esos fondos. Es una práctica habitual del socialismo y una práctica habitual, desgraciadamente, de este gobierno. A mí lo que me viene a la cabeza es que, claro, esto es un... Eso me va a encontrar la libre competencia de los medios de comunicación. Estar subvencionando a un medio de comunicación tan afín al gobierno. Y no lo sé si eso está contemplado, ¿no? Porque igual que se ha hablado de que lo de Aire Europa podría estar dañando la competencia de otras líneas aéreas. Pero bueno, ya que hablamos de periodistas subvencionados, pues voy a dar una pre-noticia. Ya verán ustedes como el diario El Español, propiedad de Pedro J. Ramírez, empieza a mejorar sus medios después de que el señor Pedro J. Ramírez este fin de semana acuda a la reunión del Club Bilderberg que se celebra en un hotel en Mirasierra, en Madrid. Seguro que esa asistencia va a hacer que de repente el gobierno de Pedro Sánchez se acuerde más de él. Porque evidentemente eso quiere decir que va a seguir, cosa que ella está haciendo con la Agenda 2030 y toda esta agenda política de los globalistas. Muchos medios apostaron por la victoria de Feijóo, bueno, apostaron y empujaron hace un año. Y quedaron como cagancho en Almagro. Bueno, ganó pero que no le sirvió, me refiero, es decir, en ese sentido. Y son ese mal necesario, pero es que Sánchez, como no tiene escrúpulos, pues el otro día se puso a hacer una entrevista delante de un tío que estuvo reunido con gente del PP para los espionajes de Sánchez, cuando todavía era secretario general del PSOE. Y los de Podemos se lo recordaron en el Congreso, el otro día dice, ¿cómo tiene usted el cuajo de ir a que le haga la entrevista a un periodista que se reunió con su adversario político para sacarle basura a usted cuando todavía era el secretario del PSOE? Pues este es el periodismo que tenemos. Pues yo les voy a hablar en estos momentos de algo muy importante que es la salud, es su intestino. Bueno, tiene mucho que ver también con su estado emocional y con el concepto de la felicidad. No se vayan ustedes a creer y ante la situación que estamos viviendo o nos cuidamos nosotros, o imagínense. Ustedes saben que el intestino aloja una estructura que fabrica y almacena el 80% de nuestras defensas. Y es que la flora intestinal juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo. Simpiolina y megaflora es un complemento a base de inulina, probióticos y vitamina B6 que aporta más de 35.000 millones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barrera ácida del estómago y estimular la producción de recursos inmunitarios, así como de proteger nuestras mucosas. Además, la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético natural, al funcionamiento normal del sistema nervioso y también del inmunitario. Y por si esto fuera poco, pues ayuda a disminuir el cansancio y también la fatiga. Puedes encontrar Simpiolina y Megaflora en tu tienda habitual y en Parafarmacia Mundo Natural o directamente en la web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91446-0000-Sinviolina y Megaflora de Mundo Natural. Vamos, con el último tramo del programa tendremos a Roberto Centeno, espectáculo asegurado. Retomamos enseguida. PULS Seguridad protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata 365 días al año. PULS Seguridad con el mundo al rojo. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es En PLUS Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en PLUS Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante. Los lazos que nos unen. PLUS Ultra Líneas Aéreas. Lazos que nos unen. Lleguerra a tu sectoral de la tierra. No importa de dónde vengas o aster Axs. No importa de dónde vengas o aster fugir o a sus donate your Vinny. Salmoante de la tierra. No importa de dónde vengas o a tu oso de losjis.